Vicente Noble se levantó en pies de lucha, acusan a las autoridades de no hacer nada para dar con el paradero de Ángel. Un manto de misterio arropa la desaparición del niño Ángel Luis González Méndez, cuyo paradero se desconoce tras desaparecer del entorno de su sector donde vive desde el pasado domingo 6 de febrero en este municipio perteneciente a la provincia de Marahona. Hoy estamos aquí en reclamo por el niño Ángel, queremos a Ángel, queremos al pollo o nos llevamos a la gallina. Quien caiga quien caiga. Versiones recogidas en el sector bate y paja coinciden con la cámara de seguridad de un establecimiento comercial cercano a la vivienda donde vive la madre junto al niño desaparecido, su otro hermano gemelo y familiares. Que Ángel aparezca, porque ya son 14 días, no tenemos respuesta y tenemos entendido que la justicia en los campos es oscura y nos lo han demostrado con la dejadez y queremos justicia agresiva para quien ha cometido el hecho. Y encima de todo, están apareciendo pruebas y no se está haciendo eco en el asunto. Y la tierra no se lo trago y otra cosa es, nosotros vamos a hacer esto pacífico, pero se lo voy a decir claro, Si no me escuchan, entonces vamos nosotros a encender la calle entera de Vicente. Se recuerda que en torno a la desaparición del infante, estuvieron detenidos para fines de investigación el ex y el nuevo novio de Esther, por lo que el Ministerio Público dejó en libertad a la madre y a Dionis Alexander, condenando a tres meses de prisión preventiva a Anderson, el ex marido de Uvilla. Pese a que las pruebas involucran directamente a la madre y a su nuevo novio sobre el supuesto plan con el propósito de hacerle daño a Anderson, el ex esposo de Uvilla. Mola, entonces, dime a ver qué es lo que se va a hacer, porque ese tipo, no le puede tener pena a él, ese tipo es un abusador, dale con todo, no le tenga pena, te estoy diciendo yo, agarra y ponlo coño que gate más, mira, tú no sirves para nada, tú tienes que ponerlo coño a volar, que te pida perdón ahí de rodilla, castigarlo, castigarlo, soy un juez de su maldita madre. Entonces, tú no le tengas pena a él, la agarra y mételo en un bote donde no pueda salir. Tú lo metes donde él no se imagina que tú lo ibas a meter, porque él te ve a ti inocente, por eso es que lo hace. Entonces, tú no le tengas pena a él, la agarra y mételo en un bote donde no pueda salir. Familiares y el padre del infante desaparecido desde el pasado 6 de febrero, pidieron al presidente de la República y con él, a la procuradora general de la República, Miriam Germán, para que intervenga en este asunto, ya que según ellos, en esta situación hay gatos entre macutos. Queremos respuesta del Ministerio Público, doña Miriam Germán, Jenny Berenice, y el presidente que también tome carta en el asunto, porque ya son varios días sin respuesta al caso, y lo estamos haciendo de esta manera hoy, pero de mañana en adelante, no nos comprometemos a lo que sucede en Vicente Noble, si no tenemos respuesta hoy. Presidentes en esta localidad, consternado ante esta situación, dieron 72 horas a las autoridades para que den respuesta contundente en torno a lo sucedido. Desde el municipio de Vicente Noble, provincia de Barahona, de Quiférez, se dengue. Míralo esta noche en televisión, léelo mañana en los periódicos, pero escúchalos ahora. La confianza y el respeto de la gente. Para mantenerte informado, noticias con David Pérez. Las noticias como son.